El doctor Gilberto Herrera es senador de la República por el Partido Morena. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Ángel. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos por allá. Ya sabe que siempre es un gusto platicar con usted. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mira, Ángel, tuve la oportunidad de visitar en el municipio de San Joaquín la Universidad de Benito Juárez. Que imparte una carrera en ese municipio. Y me dio mucho gusto estar ahí porque estoy viendo el impacto que tiene el que llegue una universidad o un municipio. Fíjate que el modelo inicial que hizo México fue crear universidades nacionales. Así nace la Universidad Nacional Autónoma de México. El Instituto Politécnico Nacional en donde ese modelo, te hablo de los cuarentas, cincuenta, sesentas, era de alguna manera que los jóvenes del país quisieran estudiar. Pues se acercaran a la Ciudad de México, se crearon casa, la Casa del Estudiante Zacatecano, la Casa del Estudiante Duranguense, donde recibían los estudiantes y lograban sacar sus carreras. El gran problema de ese modelo, Ángel, fue que la mayoría de los jóvenes no regresaron a sus estados. Y eso obligó a cada estado de la república a crear su propia universidad. Y así nace la Universidad Autónoma de Querétaro. Y así nacen muchas de las universidades autónomas de los estados en sentido. Pues porque, te digo, la gente ya no regresaba a construir el crecimiento local. Y seamos honestos también, doctor. ¿Cuántas personas podían tener, aún con el apoyo que se pudiera generar en estas casas de asistencia? ¿Cuántas familias podían tener la posibilidad de mandar a sus hijos a la capital del país? Exactamente. Y bueno, después se replicó ese mismo modelo en los estados, Ángel. Y pues creamos un gran centro universitario en la capital queretana. Pero lo mismo, y regreso a lo que tú decías. ¿Cuánta gente en los municipios tiene acceso para llegar a la capital del estado para poder estudiar? Bueno, de tal manera que tanto el modelo universitario de los estados de Querétaro de crear campos en los municipios, que lo veo excelente, positivo, inició con la maestra Dolores Cabrera, así como las señoras de Nito Juárez han contribuido al desarrollo. De tal manera que se nota, te digo, en San Joaquín, es un municipio de los más pobres del estado y en donde la gente incluso de comunidades está yendo a estudiar. Casi me comentan que el 90% de estudiantes son de las comunidades locales de San Joaquín, aunque hay estudiantes de otros municipios también cercanos. Y eso genera una oportunidad. Y cuando de ahí paso a visitar las comunidades, ya la gente no sueña solamente con irse a los Estados Unidos. Ya hay padres de familia que suelen que sus hijos vayan a su universidad local en San Joaquín. De tal manera que espero yo que más universidades. En febrero inicia el próximo mes ya clases la Universidad Benito Juárez en un sitio de Arroyo Seco, en la comunidad de Purísima de Arista. De tal manera que espero, junto con la Universidad Nueva de Querétaro y de estas universidades Benito Juárez, se extiendan a todos los municipios del estado. De tal manera que ningún joven se quede sin estudiar por un problema de distancia, por un problema económico. Entonces, enhorabuena por esta política educativa, tanto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Yo espero que igual el T regional y las universidades tecnológicas, politécnicas, también empiecen a ofertar opciones. Para que no sea solo una universidad de una carrera o dos, sino que haya diversas opciones para que cualquier joven se aspire a Estados Unidos, pero qué mejor que después de acabar una carrera universitaria. Y que funcione también, pues a lo mejor para impulsar mucho de lo que estamos viendo, que son, pues ya no podemos decir las carreras del futuro, sino de las del presente. Es decir, aquellas que tienen que ver con el manejo de tecnologías de la información, son el día de hoy las que están requiriendo el mercado y las que le dan la oportunidad a una persona de poder, pues entrar inmediatamente al mercado de trabajo y no aquellas que pues ya están sobresaturadas. Y quién mejor que usted para darnos información de ese tema en su calidad de exrector de la máxima casa de estudios en Querétaro, que sabemos que algunas carreras pues ya llegaron a su límite justamente de oferta laboral y hoy hay que pensar en otras carreras que seguramente le van a dar mayores oportunidades a los chavos que las están estudiando. Así es, hay carreras que son más orientadas a los servicios. Sí. Háblese derecho, háblese contaduría y demás. Y en los municipios necesitamos desarrollo económico. ¿Para qué queremos una misión de empresas donde no hay empresas en un municipio? Entonces, sí, esos serán los grandes retos que tendrán nuestras universidades locales en cuanto al crecimiento obligado y necesario en el estado de Querétaro. Pues, doctor, qué interesante lo que nos ha platicado el día de hoy. Vamos a seguir muy de cerca el trabajo que están haciendo en las universidades Benito Juárez. Un gran abrazo y gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Muy buenos días. Salud a todos. Que esté usted muy bien. Les ha acompañado el senador de la República por el Partido Morena, el doctor Gilberto Herrera, 8 y 41.